Ha sido muy difícil para todos, pero nunca te ha abandonado. Aquí está mamá. Mamá te ama. Mañana tarde, día y noche. Y mamá piensa en ti. Mañana tarde, día y noche. Lo tiene que vivir. Mamá tiene que salir adelante. Mamá no puede estar solo llorando. Mamá tiene que agarrarse los ovarios y salir a trabajar por ti. Este es el mensaje que Gabriela Gamboa le envía a su hijo, a quien dejó de ver hace más de seis años, pues ambos son víctimas de violencia vicaria por parte del padre del menor, con quien inició las disputas legales desde que dio a luz, es decir, hace más de 13 años. Han sido muchos años. Yo entregué a un niño y yo no tengo un niño ya. Tengo un adolescente de 13 años, un adolescente que yo percibo que está secuestrado porque no puede hablar conmigo ni yo puedo hablar con él. Lo han secuestrado de su madre. Me enseñaron a enfrentar las cosas con valentía, pero han habido muchas noches que lloro. Puedo hablar bastante bien del tema, pero siempre hay lágrimas, siempre hay un dolor aquí adentro, que no puedo ver. Gabriela lleva más de cuatro años esperando una sentencia a su favor que le permita volver a ver a su hijo. Le diría a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Lamentablemente él ha hecho muchas tácticas dilatorias y por eso estamos aquí. Yo estoy esperando a que baje una resolución de los tribunales colegiados en Ciudad de México federales para que ya el juzgado pueda dictar sentencia. ¿Te va a dar este año? Yo esperaría que sí, pero también en la Ciudad de México ahorita se están extinguiendo 11 juzgados familiares, entre ellos en el que está mi caso. Entonces, pues bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Hasta dónde van a dejar el proceso? No lo sé. Solo es volver a empezar en noviembre que baje el expediente al nuevo juzgado e ir a revisar con ellos qué pueden hacer. ¿Qué pido yo? Que me juzguen como es. Soy una madre que ha sido violentada institucionalmente, psicológicamente. Ese niño también tiene un problema psicológico y también ha sido violentado institucionalmente al no darle lo que se le tiene que dar a un niño. No ha habido un interés superior en él. Y pues cuando ellos me dijeron que me cambiaron la guardia y custodia porque yo no presentaba el menor a unas visitas que nunca estuvieron notificadas ante mí. Pero a él sí se le notificaron y sí se hizo todo el proceso. Entonces que lo tomen en cuenta cómo está actuando él. Porque yo nunca he actuado de mala fe. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.